Gracias por ver el video. ¿Es un dato oscuro del resto de las boletas para tratar de localizar la discusión en la ciudad del 27 de octubre? Exactamente. Por eso y porque además es la primera elección en la ciudad de Buenos Aires, que coincide en elecciones de la ciudad con elecciones nacionales, que tenemos códigos electorales diferentes, ¿no? Porque la reforma de las PASO cambió las boletas nacionales, ¿no? Hay foto, hay color en las boletas nacionales, cosa que no había antes, y en el 2011 no coincidieron las elecciones. Entonces, fue primera vez la ciudad, entonces no hubo este problema. Pero ahora no vamos a encontrar con que hay boletas nacionales de colores y con fotos, y hay boletas de la ciudad que están en el viejo papel gris, con la tipografía fea, vieja, y bueno, y eso obligaría a la justicia a tener que separar las boletas. Y después está esa discusión más política, que tiene que ver con que después uno nacionaliza la discusión y en el medio pasa la elección de la ciudad de Buenos Aires, y no sabemos qué estamos eligiendo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces nos parece que son dos discusiones que tienen que ir separadas por toda la discusión que hay en la ciudad sobre su autonomía y sobre las competencias del jefe de gobierno y la legislatura, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, se renueva parcialmente la legislatura, vale la pena decirlo. 30 de sus 60 integrantes serán electos el 27 de octubre. Y hay tiempo para presentar los frentes hasta el 7 del mes próximo, ¿correcto? De septiembre. En realidad los frentes hasta el 27, o sea, el martes próximo. Y las listas, perfectamente dichas, de los frentes o de los partidos que hayan sin frente hasta el 7 de septiembre. Ah, correcto. Bueno, respecto... Y el compañía que salía el 27. Correcto. Respecto a la cuestión de los subtes que usted ha indagado y ha hurgado ahí en reiteradas ocasiones, lo que ha ocurrido en la línea B, en el día de ayer en particular, más allá del conflicto y despojado de la cuestión política que uno pueda establecer, ¿está reflejando que en los subtes hay un problema más allá de la cuestión estrictamente gremial y que tiene que ver con el andar, con lo que se supone que deberían ser condiciones de trabajo que no son las que realmente deberían estar obrando? ¿O es estrictamente un conflicto gremial? No, es un conflicto insólito. Gremial, político, es un conflicto insólito. Cuando nosotros estemos teniendo un conflicto, cuando lo que estamos haciendo es inaugurar dos estaciones, es realmente insólito. Y dos estaciones que están terminadas en la hora civil hace dos años, la verdad que es un conflicto insólito que estemos viviendo. Ahora, ¿por qué se origina este conflicto? Es un conflicto que trasciende lo gremial, es un conflicto que tiene que ver con la falta de planificación y de inversión en el subterráneo en los últimos diez años. Cuando además, la paradoja es que en todos estos diez años el subterráneo ha recibido muchísima plata. O sea, no es que el Estado, porque estaba ajustado en sus cuentas, no pudo poner plata en el Estado, ha puesto mucha plata y lo que no se sabe es dónde fue realmente esa plata. Nosotros tenemos algunas sospechas que hemos puesto a la luz a la partida del análisis y lo único que pudimos hacer que son los balances de la empresa Metrovías, que son la única información realmente pública que hay. Y ahí vimos una fuga de ganancia importante del concesionario, que plata que tenía que ir al subterráneo no fue al subterráneo, a través de diferentes mecanismos que creó Metrovías y que sigue funcionando aún con el paso a la ciudad, que es una red de proveedores del propio grupo Rojo que maneja el subterráneo. La línea B era la mejor cita de todas, era la línea que menos pasajeros perdió en el año pasado con el aumento del boleto de 1,10 a 2,50. Recordará Paulino que el año pasado habían perdido un veintipico por ciento el subte de pasajeros. Bueno, la línea B fue la que menos perdió, porque claramente es el medio más ágil para venir al centro de la zona de Yurquiza y toda la zona que alimenta la línea B. Y la verdad no se entiende, este conflicto evidentemente hay falta de planificación, hay más o menos un veinticinco por ciento de la flota del subte que está fuera de servicio. La mayoría de ellas por reparaciones menores. Entonces la verdad ahí es falta de planificación y falta de poner la plata donde hay que ponerla, ¿no? Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur, gracias por este ratito en la noche de Continental, muy amable. No, falta nada más, un abrazo. Ahí estaba...